Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura y después de haber reaccionado ya hace tiempo atrás a los Ángeles Azules y a Ángela Leiva, los vamos a reaccionar juntos, cantando el listón de tu pelo. Un temazo que me encanta, me encanta. Recordad seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en la plataforma Morada. Y tenéis en el comentario fijado el link a mi canal de WhatsApp directamente. Y tenéis los links también a las top reacciones últimas que tiene el canal. Para que lo sepáis, por si queréis ver las top reacciones últimas que hay en el canal, ahí lo tenéis, en el primer comentario fijado. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar. Sabemos cómo canta Ángela Leiva, sabemos cómo cantan los Ángeles Azules, o sea, sabemos los temazos que tiene Ángeles Azules. Hay muchas veces que sí que es verdad que se me hace complicado porque son vídeos de Bebo y demás. Creo que este se escucha bastante bien, es una fancámara, o sea que creo que se escucha bastante bien y muy decente. Ya sabéis, poquito a poco, tengo que ir parando el vídeo para no tener problemas con derechos de autor y para respetar el trabajo de los artistas y mi trabajo. Venga, vamos a empezar. Que no se te olvide regalarme un like si te gusta esta reacción y tampoco se te olvide suscribirte y darle a la campanita y a todas las notificaciones. Te prometo que es gratuito y puedes compartir también la reacción en tus redes sociales. ¿Va? Venga. Si queréis, si no, pues nada. Vamos a verlos, va. El listón de tus sueños. Me encanta el ritmo que tiene esta canción, yo no sé. Además la letra también es muy bonita, o sea, la letra es preciosa también. Sé que el listón de tu pelo la han cantado Ángeles Azúrez con muchísimos artistas, ¿vale? Pero sí que es verdad que también se me hace difícil encontrar el vídeo adecuado. Pero es cierto que he encontrado este y dije, wow, digo, esto lo tienen que ver mis chicos. Si no lo habéis visto ya, claro. Empieza con una voz baja porque yo creo que cuando empieza el estribillo sube bastante, ¿vale? La canción sube bastante. Entonces ella ejecuta muy bien, ya sea la voz baja, la voz media, la voz alta, las ejecuta perfectamente, ¿no? Y creo que está muy cómoda cantando en la tesitura baja también, ¿eh? O sea, está muy cómoda. ¿Ves? Esa... Junto a mí... Es muy bajo, también es muy bajo, pero que duda cabe que lo desarrolla perfectamente. O sea, Ángela Leiva puede con todo. Ahí ha subido un poquito, un poquito bastante, a una voz alta, a una voz de cabeza, ¿de acuerdo? Ha subido bastante, pero ya va subiendo la canción, ya va increchendo la canción. Es que va subiendo poco a poco la canción, ¿no? O sea, de lo que es una voz baja, empieza con una voz baja, empieza con una voz, después una voz media. Y evidentemente el estribillo, pues ya es una voz alta, ¿no? Un flip también, le hemos escuchado ahí. Lo que sí que es verdad, que me sonaba, esta canción, el listón de tu pelo, me sonaba un poquitín, un poquitín más acelerada de tempo. No sé si realmente es porque es así, o es que cuando yo la escuché no estaba bien tampoco, el tempo de la canción, no lo sé. Pero sí que me suena de que la he escuchado un poquito más rápida de tempo. Ha sacado ahí un Grounds, pero, o sea, súper bonito, súper bonito, es que Ángela tiene mucha, mucha potencia en la voz, tiene mucho fuerte en la voz, potencia, fuente y filtro. O sea, lo que es la potencia es la potencia que saca, que es, o sea, la potencia que saca, que es brutal. La fuente, el filtro, o sea, tiene un filtro extraordinario también, tiene una proyección brutal, o sea, el filtro, proyección extraordinaria. O sea, tiene muchas cosas Ángela Leiva en la voz y realmente puede cantar lo que quiera. Sí que me sonaba un poquito más rápida la canción, ¿eh? Yo no sé si es que realmente la han hecho así aquí porque sí o es que realmente es más acelerada, un poquitito, ¿eh? Un poquitito, un poquitito. No estoy diciendo que sea más tatatatata, no. O sea, pero un poquitito más acelerada de tempo. Yo sí que la recordaba, ¿vale? Esos principios que hace ya suelen ser como con speech, ¿no? O sea, empieza con speech, empieza con unos pliegues bastante gruesos, ¿no? Pero sí que es verdad que después termina con unos pliegues vocales bastante finitos porque lo alarga bastante y el hecho es que al alargar bastante esa última colocación se le alarga un poquito el cuello y ahí es cuando estira un poquito las cuerdas vocales, que ahí es cuando le llamamos que tiene las cuerdas vocales finitas, ¿no? Y muy aireado. Le sale muchísimo aire. O sea, siempre al finalizar las frases le sale muchísimo aire. Regula muy bien el micrófono, es algo también fundamental. Es una artistaza, la verdad. Este tema, el listón de tu pelo de Los Ángeles Azules, es un temón, o sea, es un rolón. A ver si me lo aprendo para hacer un cover. Además, tiene su toque así como que muy sensual, pero a la vez es como así como que bailable, ¿no? No sé, me gusta mucho esta canción. ¿Y lo cantan contigo? ¿Qué les parece? ¿Dónde están las mujeres? ¡Vamos, arriba! Suelta el listón de tu pelo. Deja en ese vestido sobre mi cuerpo. Es lo que os comento también, ha sacado ahí otro grouch, ha sacado ahí un grouch también muy bonito. Tiene un manejo muy bueno de todas las técnicas, no se excede para nada a la hora de cantar. Ella sabe perfectamente cómo tiene que cantar cada tema, o sea, porque ya la conocemos, Ángela Leiva en el canal. Y sé que ella maneja muy bien el aparato fonador para dar siempre lo que es en cada canción, ¿no? O sea, se le nota muchísimo que lleva muchísimo tiempo en escenarios. Y si no en escenarios, cantando. Cuidado, que no tienes que ser necesariamente una cantante de escenario para ser cantante. Cuidado. Empieza con una voz media, termina con una voz alta. Apagaré la luz. Muy bonito, es que es justa, es justa, o sea, es justa en todo lo que hace, o sea, no se excede para nada. Hay trocitos de la canción que los canta Ensov, que es una voz hablada, poquitito cantada, pero es más bien hablada, ¿no? No le está costando, pero sí que es verdad que creo que está como que muy lenta la canción, para mi gusto, ¿no? Está un poquitito lenta la canción. Yo la he escuchado un poquitito más acelerada, ya os digo, y no tan corriendo, pero sí que es cierto que el tempo de la canción se nota mucho para que ella se exprese, para que ella se luzca, para que ella haga lo que quiera con la voz y demás, ¿no? Le hace lucirse más con la voz. Y ahora sí, la vueltita por los ángeles azules. Tiene una presencia extraordinaria en el escenario esta mujer, también os lo digo, ¿eh? O sea, tiene una presencia extraordinaria, literal. Yo creo que Ángela Leiva fue un descubrimiento, Ángela Leiva, para mí en el canal también. Evidentemente, ella sabe perfectamente lo que hace en el escenario, cómo regular el micrófono. Claro, todas esas cosas no se aprenden en tres años o cuatro o cinco, ¿vale? O sea, no se aprende. Tiene que pasar un poco de más tiempo para aprender todo lo que ella sabe, ¿no? Y se nota muchísimo que lleva mucho tiempo en los escenarios o mucho tiempo cantando también y que realmente ella sabe lo que hace en el escenario y lo sabe perfectamente. El temazo de los ángeles azules, este es un temononón, o sea, un temononón, literal. Es un rolón extraordinario. Se han juntado, pues eso, ¿no? Los Ángeles Azules con Ángela Leiva ha sido una explosión totalmente. O sea, una explosión totalmente. Se han juntado dos artistazos, o sea, dos artistazos, literal. Amores, hasta aquí la reacción de hoy. Espero que os haya gustado. Os mando un besazo muy grande desde España y desde Zaragoza. Recordad seguirme en las redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en la plataforma Morada. Y tenéis también en el comentario fijado mi canal de WhatsApp, ¿de acuerdo? Y si os gusta, por favor, compartidla en vuestras redes sociales, que eso me ayudará muchísimo a que el canal siga. ¿De acuerdo? Un besazo enorme. Nos vemos muy pronto por México, por Guadalajara y en algún otro sitio también. Os mando un besazo enorme. Chao. 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 Chao.